en nuestra Parashah, en Bereshit Génesis, capítulo 15, verso 6, Tetvav Vav, y nuestro Pazuk dice, Veje emin ba'adonai vayachsheveha lotzdaka. Vamos a traer el contexto de nuestro Pazuk, primero, para lograr comprenderlo. El Kedosh Baruch Hu le dice a Abraham Abinu, Abraham, tu mérito es enorme, y el premio que has de recibir, la retribución que has de recibir por tu mérito, también es enorme. Prepárate a recibir una gran retribución por tu mérito. Y Abraham le dice, Ribonoshel Olam, por favor, si mi condición en realidad es tan huérfana como es, porque no tengo descendencia siquiera, aunque sea, dice, no me tomes el pelo. ¿De qué retribución estás hablando? Yo no tengo hijos, estoy anciano. Lo que sea que me vayas a dar, lo va a heredar mi siervo Eliezer, Dameseke Eliezer, que es quien maneja todos mis asuntos. Y que también es un gran tzadik, pero es el siervo de Abraham, yo descendencia no tengo. A Kedosh Baruch Hu le dice a Abraham, yo sé que tú has visto en la astrología, habrá un gran astrólogo, que no vas a tener descendencia, pero yo te voy a decir distinto, sal de tu tienda, mira al cielo, fíjate si eres capaz de contar las estrellas que se ven. Y así de incontables como son las estrellas, será tu descendencia. Suena absolutamente irracional. Abraham es anciano. Su esposa Sarai también es anciana. ¿Cómo van a tener descendencia ahora? ¿De qué está hablando Kedosh Baruch Hu? Pero Abraham sabe, sabe, que el verdadero mérito tiene que ver con, como decíamos ayer, en el shiur acerca de Ruth, la Moabita, en el shiur en el que hablamos de que no ha lugar a la desesperanza en este mundo. Abraham sabe que debe anular su voluntad y anular sobre todo su mente ante la voluntad y la mente del Creador. Que cuando hay una razón superior, la razón inferior, debe anularse para ser capaz de trepar, para ser capaz de hacer un upgrade, de trascenderse a sí misma y regirse por la razón superior. A eso también se refieren nuestros sabios cuando dicen en el Lagmará, el Masejet Prajot, Ein Mazal Le Israel. El pueblo de Israel no está sujeto al Mazal, no está sujeto al signo, no está sujeto al Zodíaco, en potencia. Esto quiere decir, en principio sí está sujeto, pero el pueblo de Israel tiene la potencia de no estar sujeto y de estar por encima de los condicionamientos naturales. Y si así es el pueblo de Israel, así es todo aquel que se apega al camino del pueblo de Israel y al camino de la Torah. Y por consiguiente, Abraham, pese a que toda la estadística, todo el raciocinio, juega en su contra, dice la Torah, y Abraham creyó en Hashem, creyó en Hashem, y esa fe, esa fe contra todo el raciocinio, le fue considerada en lo alto como Zodíaco. Como que Abraham hizo Tzedakah, como que Abraham le hizo justicia, caridad que es justicia. Abraham le dio gratuitamente lo que a Hashem corresponde. Ahora, si Abraham no hubiera, no le hubiera dado a Hashem lo que a Hashem le corresponde, era entendible, porque era irracional por completo, por eso es Tzedakah. A Hashem le corresponde que Abraham crea en él. Pero habría sido comprensible si Abraham no hubiera sido tan grande en su mente y en su alma como para ser capaz de darle a Hashem lo que es de Hashem. Entonces él fue considerado Tzedakah.